El Presidente de la Nación Argentina decreta, artículo primero, designase en el cargo de Secretario de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros al doctor Juan Manuel Olmos. Artículo segundo, de forma, firmado Juan Luis Manzur, Jefe de Gabinete de Ministros, Alberto Ángel Fernández, Presidente de la Nación. Es una alegría enorme, enorme poder tomar el juramento hoy a un hombre que conozco hace mucho tiempo. Un hombre de convicciones firmes, un compañero, un militante, un hombre con una gran vocación de servicio, un hombre que siempre, desde que lo conozco, siempre estuvo dispuesto a ayudar. Y ayudar a cambio de nada. Por eso digo que hoy está asumiendo sus funciones un compañero, un militante del peronismo. Doctor Juan Manuel Olmos, juráis por Dios y por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretario de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina, sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la Nación no lo demanden. Gracias. 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 Gracias.